bueno guillermo ya volvimos de fila hemos agarrado a guillermo loco que va a decir guillermo no guillermo y nosotros fregando estamos no voy a creer oye que nosotros ahí somos si es que bastante gente que yo si les comento a veces algunas personas pero solo los buenos comentarios les digo muchas gracias es que hay gente que bien inecta sí pero apúrate porque conmigo la paciencia es bien corta es bien corta regresamos vámonos vámonos bueno y que no comiendo está después y no a tu tía en el primer vídeo hablando solo me dejo pues y después ay no participen perdón bebés aquí no estamos allá niña no importa pero yo les trato con bebés pero a veces se pasan desahuate pues desahogate quiero decir no me voy a desahogar pero voy a decir algo hay mucha gente que yo no la entiendo a ver hijo silencio porque mire yo soy de la que me empiezan a molestar y yo les digo la corriente va y ya no vaya y critican eso critican no se mete uno en los vídeos están diciendo que para que andan que puro palo que no se que que no se cual si gente que esta serie si gente que esta serie esta serie es para decirle sus verdades a ustedes también pues aquí vamos a aprovechar todo aprovechando aprovechando holoyermo me tiraste aquí y me montaste a la cama la alma también me tiene una semilla en el lomo pues si pero porque me asustaste no pero no era para que me pegara ahorita yo pues no es que a veces hay gente también que todavía que se lleva años viendo el canal y algunos no entienden que a veces las cosas son puro show por ejemplo cuando a las fátimas le ofrecemos a algún hombre después de cámara ella decide si se queda o no pero nosotros en el vídeo no vamos a que se quede obviamente pero está bueno está bueno que la gente comente porque me voy a limitar mejor ya no voy a ser así para mí me digo en mi trabajo yo voy a hacer correcto quien pierde ellos o vos eh? voy a perder? por qué? si vos me le pones a los vídeos no me voy a hacer notar que pierde? voy y con una sabidurilla no pues no es nada rapícule tipipumba es que yo no puedo ver a la que te metes a pom pom no pero aquel día fue la última la última ya de haber salido a serie ya 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 si estuvo no y de esas venimos a algo caliente nosotros que cada rato estamos pelando caras aquí y falta aquí falta que sigamos pelando caras vámonos pues ¿que es? ese es juan y lama niña este es espacina 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 ah no ese es mante y hace cual es no no es que vos pensás espacina 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 si es bueno dale gole ve ve les ayudo no se ponga así niña como bien pequeña la naricita acuéstela niña acuéstela eso topela el cerco vuela vuela tiene que voler eso vuela 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 jalele vuela stickers con la cara jalada ahí estamos ya gracias pleito nos has regalado unos stickers no va que no huele mal ve 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 hoy si miren el que me dieron una vez huel la gran diablo vuela 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 si hoy hoy prestarle las manos para que se toben o o no eso si es imperdonable si hecha un golpe bajo no vuela 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 No, la pati le he enseñado. Lo han mordido, lo han golpeado. Este hombre lo han hecho de todos. ¿Y las cabras siguen recogiendo mango o qué? Sí. Mami, vos lo vayas a dar con él. Mami. Mira, abuela ya se le está poniendo la pati. No, si el hombre está picoso ahora. ¿Sabí? No la hecha a la ley. ¡Boma! Otro stick que me acaba de salirme. Esto sí lo te tape así de volada. Es uno, mira. Mira, zorra. ¿Oye sí? Cuando las vacas comen de esto, el queso sale bien feo. Haznos jodas. ¿No la defendiste? Sale con diferente sabor. Sí, chaval. Que la salgamos de aquí porque... ¿Tenemos más presentimientos? ¿Qué vamos a ir a ver allá? Cuéntame la leyenda de que el último hombre que quedó aquí dice que siempre que entra uno agarra a un hombre. Aquí venía yo antes. ¿Sabes? No, es el diablo. ¡Ajúdame a los hombres! ¡Todos los hombres! ¡Es que era! ¡Ay, quédense! ¡Oye, por cierto, que es mala experiencia! ¡Mala experiencia! Pero aquí, mira, bien habitado. ¿Este es el castillo para los poquitos? Este es que para una cabra está bueno aquí. ¿Aquí una cabra, si es algo? Sí. ¿Este cree que no me tiene para mí? ¡Esta casa no tiene personal de seguridad! Dijo paya. ¿No verán serpientitas aquí? Ahora le digo que venga a meter. Hay tonido, ¿eh? Para tener huevillos. A ver. Voy a ver. No, no tiene huevillos. De gente que hiciera en la casa, está de palo. Sí. Vamos a ver. No, no tiene. No tiene huevo. ¿Y ese esposo todavía tendrá agua, bolo? Sí, fíjate. Ese esposo no tiene agua. ¿Crees? Sí. ¿Cómo te va? Anda, destapadlo, Fátima. Vamos a ver. Y está una gran masacuata ahí, como que es mi prima enrollada. No voy a decir cuál prima, porque tengo varios. Ustedes ahí, pónganlo a discusión. Ya, por eso te quiero. Mi prima era Chichicuba, por allá andaba grabando ahora con un nailito, ahí la vi yo. ¿Cómo una qué? Nailito, Chichicuba. Nailito. Sí. Ay, Roxy, pues. Está bueno. Se llega a dar cuenta, a dicha. ¿Tienes varias primas, bolo? Sí, son varias las que mi familia sí es bien famosa, pues, como todavía familia es influencer. Sí, tengo una maná de familia influencer, yo. Sí, sí, sí. No me toque ahí, por favor, que me lo va a dañar y la moto la acabo de adquirir. No, amor. Nueva adquisición, mira, loco. Ay, le metiste a tu bolado. Sí. ¿Cómo dice vos? Para los que están. Y yo haciendo garrapatas hasta las nalgas, pío. Para los que están. No lo lleves la alma que hay, no se lo lleves. Oye, garrapatas en las nalgas, anda bien. Vaya, vos los rebusquese allí. ¿Volos? Todo lo que no le hagan daño les importa. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, mira, ¿quiénes son? Ni vos tampoco. Un poquitito. No vamos a preguntar porque van a decir que no nos importa, porque van a tener razón ellas. No nos importa. Sí, ni la razón. Acá tiene razón. ¿O qué decís vos, loco? Mira, tú en tú. Porque nosotros no sabemos con vida de vida. Levanta las nalgas. No sabemos quién es. Ajá, no sabemos. Ajá. Pero... Podemos saber quién es. Ajá. No hablamos vos. Salud. Salud. Eber, hombre, despertate. Qué bárbaro, niño. Ya te vas a caer. Dido, estás ahí. No me voy a caer. Desperta, ándame, se me voy a caer. Oiga, pues. Crees que es poquito. Es que... Y ya me hartaron el agua a mí también, como... ¿Tienes? Traje un galoncito, miren. ¿Qué es esto, hombre? Sí. ¿Te vas a lavar el mango? Me conseguí, me conseguí, hasta me lo enchucaron, esto es desgraciado. No, vejate que yo no ando cisterna aquí en el lomo, hombre. ¿Qué más te vas a lavar, loco? Aquí no le andamos agua a nadie, como la puta, que botella que mira, botella que vacilla. Ese hombre, él es inteligente. ¿Cómo? ¿Qué más te vas a lavar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué dice usted, mi amigo? No hay tiempo ahorita. No, porque le andas gritando, digo. ¿Para qué quiere agua? ¿Para tomar bien? ¡Shh! ¿Por qué le ha comido mango? ¿Por qué le ha gritado el chel? ¿Por qué le ha gritado el chel? ¿Dónde está la vainilla, pues? Es que me pilla bien. ¿Qué onda? ¿Parece? ¿Por qué le ha gritado el chel? ¿Qué onda? ¿Por qué le ha gritado el chel? a la casa del cuñado y vamos a ver a mi casa del cuñado de la cuñada el cuñado del cuñado de él no 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 anden con esos dos más en mi presencia porque yo mal interpreto todo y aquí rapidito entonces nos vemos en el próximo vídeo y quieren que regresemos con otro vídeo